Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá en el marco del curso de posgrado en agronegocios tenemos hoy la visita de Marianela de Emilio. Marianela es amiga de la casa, es una gran profesional y queríamos preguntarte, Marianela, primero que nada, bueno, gracias muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, a ustedes, siempre un placer visitarlos, estar acá. Muy bien. Marianela, te queríamos preguntar porque, bueno, es una de las fortalezas que tenés vos como formación el hecho de ser ingeniera agrónoma y saber mucho en tema comercial. Que nos cuente un poquito tu hoja de ruta, ¿cómo fue que te gustó este tema? ¿Cómo te capacitaste? ¿Y cómo es que te sirve hoy en tu labor profesional? Bueno, en sí siempre me interesó mucho todo lo que viene en la tranquera afuera, digamos. O sea, ya el planteo se me hizo en segundo año de la facultad cuando hice un curso de perito clasificador de cereales y me decían, ¿qué querés hacer? ¿Tranquera adentro o afuera? Y decía, de los dos, me gustaban los dos. Así que, bueno, ya tuve un poco esa visión, pero, bueno, una vez recibida me metí en el tema directamente de capacitar en comercialización de granos. Así que, bueno, tomé todas las capacitaciones que podía, entre ellas, bueno, la maestría que hice en agronegocios y alimentos, pero a eso le agregamos una cerecita del helado que fue también el posgrado de agroeducación. Vino en un momento en el cual, digamos, también tenía una formación bastante teórica en muchos asuntos de mercados, pero interesantísima la capacitación que brindan ustedes porque es bajada muy a tierra. O sea, no es una frase hecha, es real. Los docentes que vienen, todos están en el medio y están metidos en las problemáticas y los alumnos que están con problemas reales también pueden hasta conversarlo y enriquecerse mutuamente. Así que eso fue muy interesante también en donde pude recibir formación y al mismo tiempo brindarla. Así que fue una interacción muy interesante y a la hora de conversar con productores, con asesores, incluso con ingenieros agrónomos que no están capacitados en el tema, se abre otro panorama porque la verdad es que a la hora de comprar insumos lo decimos siempre, ya estamos comprados. No podemos estar comprados sin de alguna manera protegernos a la hora de vender. Así que bueno, realmente son temas que están relacionados y a veces se separan demasiado en la mente y eso hace que las decisiones también estén separadas y se complica. Marianela, bueno, vos hiciste el primer año del curso de posgrado de agroeducación como alumna. Hoy en día sos docente, participás de los webinars, escribís en las columnas de Mercados Granarios y muchos de nuestros alumnos actuales y esos alumnos te tienen como consultora. Esto nos demuestra que vos has crecido mucho profesionalmente. ¿Cómo te sirve hoy en tu trabajo diario toda esta capacitación que tenés que decimos? Es desde dos áreas, desde la parte agronómica y comercial. Sí, bueno, es interesantísimo realmente poder estar... Bueno, mi lugar de residencia es Las Rosas. Entonces es genial porque convivo con la parte productiva. O sea, uno no es ajeno nunca, al margen de que ves si llueve o no llueve, estás viendo también la evolución de los distintos cultivos. Pero al mismo tiempo también estamos siguiendo los mercados y fíjate vos, también en mi área tenemos semanalmente una columna que se publica y es muy curioso para mí poder bajar a tierra lo grande que es el mercado. Porque decimos, por ejemplo, lo del G20, estuvimos rodeados de poderes del mundo y de pronto todos esos poderes del mundo están afectando lo que pasa tranquila adentro. Es increíble cómo puede ser que China y el presidente chino y el presidente de Estados Unidos me afecten a las hojas que yo tengo a unos metros nomás. Entonces realmente eso afecta y que lo vea el productor y que lo comprenda no con traje y corbata porque ahí se complica. O sea, cuando le empiezo a hablar en difícil parece mentira pero decir el carry over hay muchos términos muy técnicos que se complican a la hora de querer explicarle al productor y decirle, vos sos un productor chico o mediano necesitas planificar la comercialización. No es para grandes productores. La verdad es que las capacitaciones que dan ustedes también permiten ver eso. Permiten ver que esto no es para megaempresas. Que todos necesitan, sobre todo las empresas familiares ajustar la planificación comercial no solamente para ser sostenible en el tiempo sino para crecer. Porque así como la familia crece la empresa también tiene que crecer si no se va a complicar. Así que un poco la visión me la fue enriqueciendo mucho el tener contacto con profesionales del área que también están vinculados con la parte comercial lo de agregado de valor, interesantísimo. Así que es un ida y vuelta. He quedado en contacto con muchos docentes por supuesto de agroeducación que tenemos esta flexibilidad de ponernos en contacto y es genial porque es súper enriquecedor y se da con los alumnos también. Así que es un espacio creado que está creciendo año a año y se ve. Se ven los frutos porque es muy positivo. La verdad es que creo que ustedes lo sienten y yo también en cada cosa que se va haciendo. Bueno, Marianela de Emilio. La verdad que un gusto, Marianela, que hayas pasado por acá, hoy que seas docente y sobre todo que seas amiga. Muchísimas gracias. Ahora a ustedes muchas gracias por poder estar acá y siempre cuando quieran.